Mierda, alguien se acerca Son rápidos, escondámonos en estas plantas Se ha marcado como comentario Y este es el efecto que tenemos Te voy a presentar a Marcelo La historia transcurre en la preparatoria Amanogawa Misma que se especializa en la exploración espacial En esta institución estudia Kengouta Hoshin Quien es interpretado por Ryuki Takahashi Bienvenidos a Rendo el Rave, soy Sime Trunet Y estamos con el Fairy Gala en la parte 15 Estoy grabando lo último, en el mismo rato Si se pone la parte rítmica Jardín Botánico A las asas también Les mostraré un espectáculo Que les da retirar los ojos Los ojos, no los hijos Los ojos Wow, esta edad en medio Tiene una aura muy fuerte O muy imponente Pues que te cuentes un príncipe A veces siento que Leona es como Claude Knight Su super poder es ser super divo ¿En qué forma tan gracia de caminar? ¿Es tan educada? ¿Están hablando de Leona? ¿Cómo crees? Él iba arrastrando las patas Y pensar Que antes Le costaba andar en dos pies Es que no entiendo O sea, se revela que Leona no caminaba bien Pues que arrastraba los pies Pero también Grimm dijo Que si quería Él le enseñaba a caminar en dos patas Es como de Güey Leona camina en dos patas No mames En dos pies, perdón Cállate Estoy llamando su atención con ella Así que Lo demás que importa Ok, Yamita está jugando muchísimo al barra ¿Qué clase o qué tipo de hadas son? Sus vestimentas son de alta costura Pues le digo Que el profesor a lo mejor es diseñador de modas La reina nos está mirando Ahora que se mita La de Gloria Trevila Y todos me miran Sigue chingoncísima Descansa Y deja de acaparar Toda la tensión Olvídalo Si se lo dices a Leona Olvídalo Leona quiere atención Casi termino Es una lata Pero voy a mostrarles Una pose Que precisamente Bill me autorizó O me enseñó No sé Por el gesto que tiene Leona Yo diría Que va a mostrar una pose Que Bill le enseñó Y es como de Si no lo hago Se va a cagar el otro Con esto La misión Que no recuerdo Que nombre le habíamos dado De pierde la tiara Por la estrada No me acuerdo Pinche nombre Que le habíamos dado Y será un éxito Es que también dice Mamu nombre Pero Infumable Me cae Chicos Mostramos nuestras habilidades Porque están No recuerdan Lo de Muestren lo que tienen Chicas De Donde están las rubias Me lo recuerdo muchísimo Varemos juntos Simo Bien No hay que detenernos Celebremos la primavera Con cantos Y aplausos WTF Ok Para en un principio Estos dos Están en plan No chinga tu madre Mira que se están dejando llevar Pero viene bonito En que buen ritmo Esos movimientos Son libres O mueven su cuerpo Con libertad Porque lo están disfrutando No lo estuvieran disfrutando Les costaría muchísimo Todos celebremos juntos Ok Me imagino Porque si no me recuerdo Crowley Sé que esto tendría Que tardar Como unos tres meses O algo así Entonces Ellos le cambian La tiara Se salen Las hadas Sigan con su pachangona Sin importarles La tiara Porque pues Para ellos Siguen teniendo Una tiara bonita O sea que Por tres meses Actividades Como De botánica Y eso No se pueden realizar Estar aquí Porque me imagino Que hay un club De botánica ¿No? Oh Todas las hadas Están animadas Claro que sí Están en una pachanga Señora Ok Están tronando Cuentes Por lo de la virgen Pero a veces Ya nosotros No sabemos Si es Cohete De Fuegos Artificiales O cohete De plumazo Todos sonríen Y las flores Están Rebozantes En que show Más maravilloso Así es como Se celebran Las cosas Señora Deseo Seguir Viendo Esto O contemplar Esta luz Es que Es el Cange de luz Ahora Si le digo Ahora Se me escucha Muy mal Ok ¿Se imaginan Que a Ragi Le hubiese dejado El tono de llamada Y si escuchase La canción Sería La mamada Esta es la señal Obviamente Presto El rey El intercambio Ha sido Exitoso ¿Y cómo? ¿Estás haciendo más Mejor ¿En qué momento Los he hecho? Fue tan rápido Que no pude verlo Te canjeó El sándwich En tu cara Papi Tampoco lo notaste 6 segundos Fue lo que Tomó Zafar La tiara O los broches Me imagino Que traen los broches ¿No? Eso O sea En 6 segundos Se le quitó Y le puso La otra Don pitoso Creíste que Tardaría Los 10 segundos Leona Me subestima Wtf A Link Que vuelvo a verte Avisaste En el momento Perfecto Perfecto Me voy Me voy Por la primera Es que Le suena Avis No creo Que cambien Algo En fin Ya suficiente Problema Era la idea De ser Novatos O de enviar A unos Novatos Es que A mí No comprendemos Bien Vámonos De aquí A correr Hijos Jardín botánico Sano subtropical Vengan Rápido Rápido Claro que Sí Grim Estado De abandonar Su cuerpecito Espera Un poco Draghi Eres muy rápido Tenemos que correr Hijo Pero no culpa Grim Yo estaría En las mismas Ver Tebrada Un momento Estamos Me mordí Estamos Al dentro De un edificio Bueno Es un invernadero ¿Por qué Putas Está lloviendo? ¿Y por qué Putas Grim No se preocupa Por su cola? Eh Indesposible Pero ¿Por qué Está lloviendo? Lo mismo Me pergunto Yo Hermano Esto Esto Es la zona Subtropical El jardín Botánico Sí Puñetas Creo que Leona Nos lo había Dicho Diablos Había olvidado Que la zona Subtropical Tiene Aspersores A este paso Todo el polvo De hadas Se nos caerá Descubrirán Que no somos Hadas Pues creo Es que me acuerdo Cuando había puesto Pero creo No cambia nada En fin Se nos va a quedar Por boderas Y sabrán Que no somos Hadas Mierda Alguien se acerca Son rápidos Contámonos En estas plantas ¿Qué? ¿Acaso Hay humanos? Sí Es que vieron El montón De polvito De hadas Es como De A chingar Nosotros No se nos cae Así Qué Verga Está pasando Hubieron Humanos Que osaron Entrar Al festival De las hadas Qué Insolentes Cuánta Insolencia Chale La Verga Nos trajo Y la Verga Nos ha de Llevar Su Aroma Está Cerca Salgan De una Vez No se Escordan Salgan De una Vez Estás Pendejo O pendeja Porque no vi Quién De los Movió La Boca Y creen Que vamos A salir Y Nos van A encontrar Verga Por aquí Chingo A su Madre ¿Cómo Salíamos De este Pero No me Acuerdo Oh Shit Pero Bueno Hasta aquí Este video Espero que les haya gustado De ser así Tienen manito arriba Compartan Comenten Suscríbanse Al canal Para más No olviden Seguen En mis redes sociales Los links Como siempre Abajo en la cajita De descripción Bye Bye Subtitul Bye 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 Gracias por ver el video.